La Fúria No estás hecho para ser rey, ahora me toca a mí ¡No! Seth se ha apoderado de Egipto Y ha esclavizado a su pueblo Solo un dios puede salvarnos, pero no sin sus ojos ¿Robar a un dios? Solo un loco intentaría algo así ¿Dónde podríamos encontrar a uno tan loco? Tengo algo que te quitó, Seth Necesitamos tu ayuda Pronto reinaré en todo el mundo ¿Cómo lo detenemos? Intenta seguirme ¿Ya sabes lo que te espera? Seth posee un ejército de dioses, bestias, demonios ¡Quiero que se haga justicia! Inclínate ante mí o muere No cometeré ese error ¿Eso es una tormenta? Los cazadores de Seth con sus mascotas Hay que huir ¿Huir? Los mortales lo hacemos siempre ¿Qué? ¡No! 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 Gracias.